Cuatro presuntos integrantes de la banda delincuencial Los de la Orilla fueron enviados a la cárcel luego de que un juez de función de control de garantías les dictara medida de aseguramiento en centro carcelario. De acuerdo con investigaciones realizadas por la autoridad, estas personas se dedicaban al tráfico de bazuco y marihuana en el corregimiento Puente Sogamoso del vecino municipio de Puerto Wilches. Los sujetos operaban en cercanías a entornos escolares y también bajo la modalidad de domicilios. Estas personas fueron capturadas el pasado 9 de octubre y en el momento de su detención les fueron incautados bazuco y marihuana, mercancía lista para su distribución.